Antes de empezar el vídeo chicos, quiero deciros que podéis apoyar el canal metiendo mi código de creador en la tienda de Fortnite Es el que veis en pantalla, ixticxc, le dais a aceptar y listo Todos los pagos que consigáis en el pase de batalla, en salvar al mundo o los que compréis vosotros Servirán para ayudar al canal a seguir haciendo directos y vídeos Muchas gracias y vamos con el vídeo Hola, muy buenas noches chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos a Super Smash Bros Ultimate Estamos en el Smash Arcade de entrenadora de Wii Fit Es más aeróbico, se llama Vamos a ver que tal, me mola mucho el entrenador de Wii Fit Me parece un personaje bastante interesante y de hecho, no sé, es de estos personajes que me mola que estén dentro del juego Mola, es curioso, peculiar, no me sé todas sus mecánicas, pero es curioso Es más aeróbico Guay, ¿no? 4,8 es lo máximo que vamos a llegar, eh No, porque más perfecto que eso, imposible, tío Dios, no me veo Buah, estos, buah, estos, tío La postura, la postura Y acababa arriba Es lo peor que me podía pasar, tío Ya está Ahí estamos Vaya rebote, tú ¿Te han dado cuenta? Vaya rebote Bueno, hemos conversado el primero con el... Nos ha conversado el segundo con el primero, mejor dicho ¿Te han dado cuenta que todos los enfrentamientos son como personajes que zampan? Primero fíjate en cómo lo hago Ahí estamos Estamos yendo bastante rápido, excepto el de Kirby Porque es que el escenario era súper corso, tío O sea, es que ahí realmente poco podíamos hacer Estos son escenarios que no molan nada, tío Qué grande, Conductor Mario Qué grande, tío Madre mía, tío Venga 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 Además ha sido perfecto, tío No me ha dado ningún golpe Brutalísimo 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 King de D Bueno, rey de D Vale, como más raro Cuidado, eh Qué bastardo Oh my god No Qué bastardo Podría haber sido muchísimo más fácil, tío Buah Aún así vamos bien, pero Ah, qué rabia, tío He sumado muchísima rabia, en serio Jigglypuff 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 Pero es un jiggly grande, eh Buah, quita muchísimo Oh Be careful No, porque ha bajado, tío Si había una plataforma encima Que no hay pulsa Que no hay pulsa hacia abajo, tío Qué bastardo, tío Ah He perdido con lo bien que lo estaba haciendo, tío Pero era un clarísimo candidato a los nueve Pero un clarísimo Buah, tío Qué pena, eh ¡No! 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 Que pena, tío Que rabia, eh Nada Lo he conseguido un poco, pero Bueno, algo es algo Era un clarísimo candidato a derrotar a Ness Pero vamos, clarísimo a derrotar a Ness Por lo menos a igualarlo, tío Con lo bien que lo he hecho, tío Ah, ese Jigglypuff, tío Uff Oye, el de DT también me ha hecho mucho daño, pero ha sido Jigglypuff, tío No 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 Bueno, me ha pillado, no pasa nada Oh my god Vale Al menos me lo he pasado a la primera, tío Conseguimos recuperar un poquito Pero vaya tela, eh Era un clarísimo Pero vamos, un clarísimo ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, en serio! Pensaba que estaba sonando el El teléfono 7,9, tío, era pero un clarísimo Contricante para el 9, pero clarísimo ¡Qué pena, tío! ¡Ah! En fin, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay ¿No podemos hacer otra cosa? ¡Venga, let's go! ¡Dale, caña! ¡Venga, dale, dale, dale! Muy bien Muy bien Muy bien Me da muchísima rabia lo que acaba de pasar, eh Pero no te lo puedes ni imaginar, tío Ese Jigglypuff, tío No hubiese llegado al 9 con el Jigglypuff Porque me ha hecho mucho daño Muy rápido Con el primer golpe creo que me ha quitado 20 y pico, ¿sabes? Me ha hecho 20 y pico de daño, me refiero Pero bueno Aún así Let's go Me he dejado un nombre ahí Un título, mejor dicho ¡Ah! ¡Cómo me ha dolido! ¡Cómo me ha dolido! ¡Venga, let's go! ¡Venga, let's go! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Qué bonito, eh! Casi justo esa numeración De la puntuación final ¡Dios! ¿Por qué tan cerca? No me gusta esa imagen o nada, tío Me intriga ¿Por qué tan cerca? Solo he... ¿What? ¿Solo he conseguido la entrenada de Wi-Fi? Pues nada, chicos Nos vemos en mi canal de ItSoft En el primer canal Y en los directos de Stringcraft Ahí debajo en la descripción Junto con los de Twitch Un saludito ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡No!